Hola, bienvenida. Mi nombre es Eva Zavala y estoy muy feliz de poder acompañarte en esta nueva etapa que comienzas. En la práctica de hoy vamos a hacer una sesión que va a estar inspirada o más bien va a ser para todas aquellas que estáis en el primer trimestre. Y generalmente la práctica de yoga, la práctica de asana, que son las posturas, lo suelo recomendar que se inicie a partir de la semana 12. Es decir, ya una vez que ha pasado el primer trimestre y ya a mis alumnas les suelo decir que es como una forma de preparar la tierra antes de plantar el jardín. Pero hay muchas otras prácticas de yoga que también puedes hacer durante el primer trimestre y que son muy, muy, muy beneficiosas. Voy a compartir contigo la práctica que yo estuve haciendo durante ese primer trimestre, que es un poco más centrado hacia la meditación para la llama, que es diferentes técnicas de respiración. Ejercicios, estuve haciendo un poco más como ejercicios de movilidad, más que asanas en sí. Y yo creo que es una forma también como de irte preparando en todos los sentidos. Físicamente, si nunca has hecho yoga antes, pero sobre todo yo el beneficio que encontré en estas prácticas fue un poco más como en la parte mental, la parte emocional, la parte energética, que se ve profundamente beneficiada. Así que vamos a hacer esta práctica para darte la bienvenida a esta etapa. Siempre que hagamos, antes de comenzar, siempre que hagamos esta práctica de yoga prenatal o de yoga en embarazo, es importante que tengas a la mano ya sea un cojín, yo tengo un bolster de yoga, pero puedes utilizar un cojín o una almohada, tener una manda también. También tengo aquí un cinturón que es de yoga, pero que puedes utilizar cualquier tipo de cinturón, el más largo que tengas, o puede ser incluso una balde. Y un bloque que lo puedes sustituir también por libros, ¿vale? Entonces, es importante tener como bastantes soportes para que sea una práctica en la que te puedas sentir lo más cómoda posible. Así que nada. Vamos a iniciar en la postura de Sukhasana o Siddhasana, que es en la que estoy yo. Si esta postura no la sientes cómoda, siéntete libre de apoyarte en la pared, de estirar las piernas, es decir, encuentra la postura para sentarte en la que estés súper, súper cómoda. Deja tus manos relajadas sobre los muslos o rodillas. Y para la práctica de hoy, vamos a comenzar con las palmas con las manos hacia arriba, con los dedos con las manos relajadas. Como un gesto de... iniciar la práctica desde la apertura. Y además de la práctica de iniciar, de comenzar este proceso del embarazo, que es un proceso que yo creo que cada mujer lo vivimos de una forma diferente. Pero iniciarlo desde la apertura. Permite que tus párpados caigan naturalmente sobre los ojos. Suaviza de alguna forma el gesto o suaviza como los músculos más profundos del rostro. Como he dicho antes, cada mujer vivimos el proceso del embarazo de una forma diferente. Por lo que, si justo te has enterado hace poco que estás embarazada, o si ya llevas un poco más, ya llevas algunas semanas de asimilación, aún así cada una desarrollamos o tenemos sensaciones diferentes. Puede ser de alegría, puede ser de miedo, de angustia, de felicidad. Es decir, hay un montón, o todas juntas, todas a la vez, también puede ser. Hay un montón de emociones que surgen con esa noticia. Por lo que el día de hoy vamos a intentar como simplemente conectar con esas emociones. Lleva la atención hacia lo más profundo de tu cuerpo y observa en qué punto o qué punto es el que atrae más tu atención. ¿Dónde sientes cualquier tipo de emoción? Generalmente, las emociones, no en todos, pero en muchas personas, se puede llegar a sentir en el abdomen, cuando decimos que tenemos como mariposas en la tripa. Se puede sentir en el centro del pecho o se puede sentir un poco más arriba, como hacia la garganta o al entreseco. Sin intentar cambiar, simplemente observa dónde sientes las sensaciones más fuertes. Y vas a llevar tus manos, una encima de la otra, en el abdomen. Lleva la barbilla suavemente hacia el pecho. Y de momento conecta con tus sensaciones personales. Y ahora vas a conectar con esa vida nueva que hay dentro de ti. Observa que sientes sin juzgar. Y vas a visualizar una luz blanca. La luz blanca. Que inunda toda la zona de la brome. Puede ser incluso de la pelvis. Que cuando inhalas esa luz, se hace como más brillante o se expande. Y cuando exhalas, esa luz se atenúa o se suaviza. Coloca ahora tus manos sin presionar para nada en el centro del pecho. Puedes incluso colocar las manos como si estuviesen flotando. Es decir, están justo o justo tocando el pecho, pero no lo están presionando para nada. Y visualiza esa luz blanca. Que inunda todo el pecho. Si sentías sensaciones también en la garganta. Permite que esa luz llegue hasta tu cuello, hasta la garganta. Que te ayude a suavizar. Ahora conecta o coloca tu dedo índice y medio de la mano izquierda en el entresejo. Un punto de luz en el entresejo que se expande cuando inhalas. Y se suaviza cuando exhalas. Relaja tu mano. Y permite que esos tres puntos de luz se expandan en todo el cuerpo. Lleva luz y suavidad a todo el cuerpo. Y si las emociones más claras que sientes es de felicidad, de alegría, permite que esas emociones inunden el cuerpo. Por el contrario, si las emociones que sientes ahora es de miedo, de incertidumbre, que es completamente normal. Y si las emociones que sientes es de felicidad, de no saber que va a pasar ahora. Conecta con el pensamiento de que este bebé te eligió a ti. Y vas a repetir tres veces en tu mente. Desde la convicción del saber que todo pasa por algo y que este bebé te eligió a ti. Sin ninguna presa, suavemente abre los ojos. Vas a colocar las manos Si necesitas cambiar de postura Lo haces Coloca tus manos a un costado De tu cadera O en las piernas De tal forma que los deditos de tus manos Lleguen a tocar el suelo Que te conecten con la tierra Con la inhalación Eleva los brazos por los laterales de arriba Exhalando Y continúa de esta forma Vamos a hacer como Ejercicios de movilidad Simplemente para mantener Como el prana, la energía en tu cuerpo Moviéndose Pero durante el primer trimestre Es importante Permitir Que Que la naturaleza haga Haga lo que tiene que hacer Que es Darle ese tiempo A que tu cuerpo A que tu mente Y a que todos tus cuerpos más sutiles Puedan Empezar como a Prepararse Y acostumbrarse Y acostumbrarse También a A convivir con el bebé Durante nueve meses Por lo que Intenta tener en la mente Que estas prácticas Durante el primer trimestre Son Simplemente para mover la energía De una forma muy suave Por lo que Ahora Vamos a hacer Estos pequeños ejercicios A forma de Pranayama O a forma No exactamente Pranayama Pero como ejercicio De respiración En la próxima Eleva sobre el brazo Derecho arriba Y exhalando Baja el torso Ligeramente del lateral Cuando inhalas Elevas el izquierdo Y bajas el derecho Y baja del lateral Y continúa Ahora de esta forma Durante los meses venideros Vas a Empezar a experimentar Un montón de cambios En el cuerpo Por lo que Con estas primeras prácticas Del primer trimestre Intenta Empezar A hacer como Esa práctica Que quieres mantener Durante los nueve meses Y me refiero Más En tema de Sensaciones Que es lo que Quieres Promover Yo en mi caso Yo en mi caso He intentado Durante todo el embarazo El Suavizarme En todos los sentidos Y ahora Y ahora a partir del tercer trimestre Crear espacio También en todos los sentidos Pero lo que puedes empezar a hacer Esa Tener esa conciencia Esa Justo cuando te Has enterado Vuelves al centro Coloca las llenas en las manos Y en los hombros Y vas a hacer Y vas a hacer círculos Amplios De tal forma Que cuando inhalan Los codos Apuntan hacia arriba No es como si se quisieran Tocar Delante Y atrás Hacia arriba Puedes hacerlo Al ritmo de la respiración O puedes Ir un poco más suave Lo que tú decides Esta clase Que está pensada Para el primer trimestre Pero también viene súper bien Para el tercer trimestre Que La movilidad Empieza a acostar un poco Sobre todo Cuando el El abdomen Empieza a crecer Y Por el peso La espalda Los hombros En algunas personas Se puede sentir Como Que se empieza a resentir Por lo que estos ejercicios Vienen Estupendamente para eso Cambia el sentido Ahora de adelante Hacia atrás Puedes respirar De forma natural Por la nariz Y si en algún momento O a medida que van avanzando Las semanas Necesitas Exhalar Por la boca Siéntete libre De hacerlo Y detiene Vuelve a separar Los brazos Hacia los lados Inhalando Lleva las manos Como hacia atrás Exhalando El brazo derecho Por debajo Izquierdo por encima Y haces como un cruce Con los antebrazos Inhala Separas Mueve las manos Ligeramente hacia atrás Con una pequeña flexión En los colos Y exhala Izquierdo por debajo Continúas de esta forma Uno de los principales O un cambio Que es Como bastante interesante De tener presente Durante las prácticas de yoga Es que El cuerpo empieza A prepararse Precisamente Para La parte final Que es El Dar a luz Y Algo que se produce En el cuerpo Es Que tenemos Más relaxina Y esto lo que hace Es que Nuestras articulaciones Están Un poco más Relaxas De lo normal Es decir Que tienen más Movilidad Por lo que es importante Cuando Hagas tu práctica Una vez que pasen Las doce semanas Que no fuerces Y que hagan Las posturas Un poco más suave De lo que normalmente Lo haces Que no vayas a tu higiene Para que no haya Ningún tipo de lesión Y relaxas Y observo un momento La sensación De la parte alta Vale Poco a poco Te vas a colocar De rodillas Y una vez de rodillas Mueve a las espinillas Hacia la derecha Puedes colocarte Lo que tenías Debajo Y te vas a sentar En el lado izquierdo Las piernas A la derecha Y te sientas Hacia la izquierda Inhalando Siente que alarga Los costados Del torso Y exhalando Gira Suavemente Hacia la izquierda Hacia la derecha Y respira Ahora Todavía En el primer semestre Que aún no tienes Mucha Mucha tripita Puedes hacer Como todas las cosas Un poco más normal Sobre todo Si te sientes bien Pero es importante Que te vayas Como Acostumbrando Preparando De que Los giros Por ejemplo Cuando estás Durante el embarazo Van a ser Siempre hacia el lado abierto Y de una forma Mucho más suave De tal forma Que como puedes ver El obligo Apunta Sigue apuntando Hacia el frente Y el giro Viene un poco más En la parte alta Del cuerpo Es decir En todo momento Vuelvemos al frente Y vas a rellenar En todo momento Vas a Buscar Darle espacio Al bebé No vas a No vamos a Comprimir Para nada En la parte del área Del ato Inhalando Alarga En los costados Y exhalando Giras Esa es una recomendación Los giros Hacia el lado abierto Y en la parte superior De la espalda Que el abdomen No se gire Otra recomendación Es Que esto Yo creo que es Muy instintivo Pero aún así Cabe mencionarlo No tumbarte Sobre el abdomen Incluso En el primer trimestre Cuando aún no tienes Trípida Es mejor No tumbarte Sobre el abdomen Por no dar Con esa sensación De que estás Apretando El abdomen Y vuelves Y nos colocamos En cuatro puntos La mesa Las manos Debajo De los hombros Rodillas Debajo De caderas Y abiertas El ancho De las caderas Y vas a empezar Para que la zona lumbar No se resienta Sino que por el contrario Entre las cintas Superviene La espalda Y la columna Y prueba Hacer círculos Con toda la columna Como si hicieras Círculos Con las costecitas Sigue conectando Con esa sensación De Dar la bienvenida A esta nueva etapa Y cambia En sentido De círculo Y esta práctica La puedes hacer Todos los días Durante el primer Trimestre Yo no sabía hacer Dos veces al día A veces por la mañana Por la noche Pero esto Tú misma Lo vas a ir sintiendo Depende De cómo te sientas Durante el primer Trimestre Hay Cada cuerpo Se va acostumbrado De una forma Diferente Por lo que Algunas Personas Lo pueden Sentir Que Es injusto Con salir De la cama Y es suficiente Por lo que Intenta Escuchar Tu cuerpo Y poco a poco Detiendes Y ahora Vas a hacer Esos círculos Con las caderas Empezando a conectar Con esa parte De tu cuerpo Que va a estar Como muy presente Durante todo el embarazo Que son las caderas El suelo pélmico Cambia el sentido Más ahora Haciendo a otro lado Intenta sentir Como La cualidad De la fluidez Del agua En las caderas Intenta conectar Con esa sensación De fluidez De permitirte Disfrutar De permitirte Y un poco Con la corriente De la naturaleza Y poco a poco Detiendes Lo voy a colocar aquí Para que lo puedas Ver un poco mejor Vas a separar O vas a abrir La pierna Derecha Así en lateral Mantén La matriz izquierda Del suelo Y abre El brazo derecho Hacia arriba Intenta sentir Que el abdomen No gira demasiado Ahora Como te decía Como decía antes No Probablemente Como aún no es evidente Tenemos como La sensación De girar Pero Al menos Para que lo vayas Teniendo presente Que En las semanas De mideras No queremos Girar Con el abdomen Y cambios Ahora La otra pierna Mano derecha En el suelo Brazo izquierdo Hacia arriba Puedes mirar Hacia arriba Puedes mantener La mirada Hacia abajo Tú decides Y todos Estos ejercicios Que estamos Haciendo Te puedes Mantener El tiempo Que necesites Como que si En algún momento Quieres Como pausar El video Y mantenerte Más tiempo Siéntete Libre De hacerlo Vuelvemos En cuatro puntos Como estábamos Antes Separa Las rodillas Un poco Entre ellas A medida Que avanza Tu embarazo Esto naturalmente Lo vas a hacer En separar Más Las piernas Gritos Gordos Juntos Y llevando Los glúteos Ligeramente Hacia atrás Vuelve Desde delante Y continúa De esta De esta forma Puedes Apoyar La frente Del suelo Si lo sientes Bien Y poco A poco Detienes Camina Las manos Hacia atrás Cierra Las rodillas Y mete Los deditos De los pies Eleva Las rodillas Y separalas Entre ellas Siente Como si La pelvis Pesara Y puse Hacia abajo Y tu cordilla Se eleva Hacia arriba Manten Manten Aquí Con la ayuda De tus manos Estira Un poco Las piernas Estos Esto no hace No hace falta Que lo hagas Ahora Pero Si que Separa Dos pies Al ancho En las caderas Y conforme Y conforme avanza El embarazo Vas a necesitar Separar Dos más Esto te vas a llevar En cuenta Tú mismo Las manos Por encima De las rodillas Y enleva El torso Un poco más arriba De las rodillas Mantén Aquí el momento Otra recomendación Durante el embarazo También es Cuando La cabeza Está más abajo Que el corazón Y te vas a incorporar Hacerlo Como en pausas Es decir Lo haces Te incorporas Primero a la mitad Mantienes Un momento ahí Flexiona Las piernas Y sudas El corazón Está trabajando Mucho más Está enviando Mucha más sangre Por lo que Es normal Algunas veces Tener como Mareos O esto Cuando te incorporas Entonces Lo vamos haciendo Como en pausas En tapas Vale Te vas a coger El cinturón Que tienes por ahí O lo que tengas Que haga como Esta forma Separa los brazos Un poco más abiertos Que los hombros Y los pies Bien anclados Al ancho De las caderas Inhalando Eleva los brazos Hacia arriba Y exhalando Baja el tronco Hacia la derecha Inhala en el centro Exhala Lística Centro Inhala Y bajas Coge el cinturón Coge el cinturón Solo con tu mano derecha Con la palma Intentado 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 empujar El abdomen A las costillas Hacia adelante Y tómate el tiempo Para sentir Ese enraizamiento De la tierra Ese enraizamiento De tus pies A la tierra Permite que las emociones Que hemos Se ha sentido Al inicio De la práctica Relaja Y cambia Se empieza Un poco a poco Suavizada Al conectar Con el cuerpo Alarga El costado izquierdo Antega El hombro Llevándolo Hacia atrás Lleva el brazo Y lleva Ahora el codo Que apunte Hacia arriba Y con la otra mano Coge la parte baja Del cinturón Y tira suavemente De esa mano De debajo Hacia los glúteos Intenta sentir Que tu coronilla Sigue creciendo Como hacia el sieno Y suelta Volvemos a sujetar El cinturón Por delante Inhalando Eleva las manos Un poco más arriba Que la cabeza Más o menos Haz una pequeña Flexión de los codos Alarga los costados Inhalando Acerca un hombro Hacia el otro Y empieza A llevar las manos Por detrás De la espalda Empieza a bajar Dos más Y este ejercicio Es súper bueno Para hacerlo Si puedes Durante todo El embarazo O incluso La gente que no está embarazada La viene bien bien Acerca los homóplatos Y la llevadola hacia atrás Intenta no empujar La cabeza hacia delante Manténla en el centro Y también Una vez que De esa luz El Sujetar al bebé El dar el pecho Si lo vas a hacer Lo que hace Es ir como cerrando Un poco el pecho Por lo que Este ejercicio Viene Estupendamente Para crear espacio En la parte frontal Alarga los costados Una micro flexión De los codos Y acerca los homóplatos Uno al otro Al tiempo que vas llevando Las manos hacia atrás Y Relaja Vale Soltamos el cinturón Bien Y nos vamos a sentar Estira las piernas Más hacia los lados Coloca las manos Por detrás De los glúteos Y vamos a hacer Círculos Con los tobillos Otro de los cambios Que algunas Chicas pueden llegar A sentir Es Que hay un poco más De retención De líquidos O que los movimientos O que los movimientos O las muñecas Se sienten como un poco Hinchadas Al final del día Estos movimientos Circulares Vienen súper súper bien Para hacer Y No es que Vayas a tener Todo esto Pero voy dando Como todas las cosas Que pueden pasar Y que sepas un poco Qué es lo que puedes hacer Para ello Y cambias El cuerpo está haciendo Un montón de cambios Y se está adaptando Por lo que Es importante también La forma desde En donde Aceptas esto El recordar Que Eres como un vehículo Para una nueva alma Para una nueva persona Por lo que Todos estos cambios Son Necesarios Para que eso ocurra Y Yo creo que Cuando lo Lo pensamos Desde esa forma Se lleva Se lleva mucho mejor Y De pies Flexiona la pierna derecha Acerca el talón Hacia el perinero En la pierna contraria Vas a hacer Una pequeña flexión O te vas a colocar Algo debajo De la De la rodilla Una vez más Para no Hinterextender demasiado Gira El pecho Hacia la pierna Que está flexionada Y baja el torso Ligeramente relajado Siente que se Ancla bien El glúteo derecho En el suelo Puedes mantenerte aquí Puedes llevar Una mano En el abdomen Volviendo a conectar Un poco Con esa Seminita Que va a crecer Dentro de ti Y poco a poco Vuelves Y cambias Estirar Estiras la pierna derecha Y te colocas En el suelo O esa O esa Cojín O lo que tengas Debajo de la rodilla Gira Suavemente Sobre todo El pecho Recuerda El abdomen No tanto Para que te vayas Acostumbrando Empieza Poco a poco A bajar Recostar Siente El glúteo izquierdo Que se ancla Bien a la tierra Y todas Las recomendaciones Las menciono Pero luego también La práctica De yoga Prenatal De yoga En el embarazo Es una práctica Muy intuitiva Por lo que Probablemente Lo que yo te diga Un día Lo sientas Súper bien Y el otro día No Es completamente Normal Realmente Mírate más Por lo que vas sintiendo Y poco a poco Mírate más Flexionas La pierna Y te vas a tumbar Para Shavasana Durante el primer trimestre Te puedes tumbar Sobre la espalda Tumbada sobre la espalda Las piernas estiradas Los brazos hacia arriba Como Sigue tumbar así Directamente De la cabeza A partir del segundo trimestre Tercero trimestre La modificación Que vas a hacer Va a ser Tu parte de costal Para que el peso De el útero No presione Y Puede ser Por ejemplo Vale Vale Pero de momento Puedes todavía Disfrutar En tumbarte Sobre la espalda Y cierra tus ojos Vuelve a conectar Con esos tres puntos En el abdomen En el pecho En el entrecejo Esos puntos de luz Vas a visualizar Y vas a visualizar Que cuando inhalas Como si fuesen a través De hilos de luz Desde la pierna Inhalas prana Energía vital Para tu cuerpo Para tu mente Y cuando exhalas Suelta cualquier tipo De preocupación De duda Conectando Un poco Con ese Milagro Del universo Puedes visualizar Esta relajación Como si Fuese una forma De recargarte En todos los sentidos De recargarte Físicamente Energéticamente Mentalmente Durante Todos estos Estas semanas Menideras Tu cuerpo Va a estar Trabajando Probablemente Al doble Con mucho más Esfuerzo Lo que permite Detener Tiempos Para recargarte Descansar Por lo que necesitas Trabajando 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 Gracias. Gracias. Por favor hazlo. Si vas a terminar tu práctica, te giras hacia tu lado izquierdo. Tómate ahí un momento, no te incorpores directamente. Muy suavemente empieza a incorporarte de costada para volver a pasar a una postura sentada. Voy a traer una mano en el abdomen, una mano en el centro del pecho. Confía en la sabiduría del universo. Recuerda que este bebé te eligió a ti. Y permite que durante este primer trimestre, si no lo has compartido con nadie, que ese secreto que tienes contigo sea una forma de irte preparando en todos los sentidos. Que sea un secreto muy bonito entre tu bebé y tu pareja. Agradece a tu cuerpo por el esfuerzo que está haciendo. Y un aspecto. Y un aspecto. Por favor. Por favor. ¡Gracias! Por favor.